Con 64 votos a favor, los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron una ley presentada por el presidente de la República, Nayib Bukele, a través del ministro de Salud, Francisco Alaví, la cual omite la aplicación de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones Públicas a procesos de compra de instituciones de salud desde que la OMS declaró pandemia por el COVID-19. La propuesta de ley contó con el apoyo de los legisladores de la bancada CIAN. Al respecto, el diputado de esta fracción, Jorge Castro, explicó que la ley no pasará por alto las contrataciones, sino la compra de insumos médicos en el marco de la pandemia de COVID-19. La contratación directa se refiere al modo de contratar y establece literales que encajan en esa contratación y modalidad de contratación. Pero, por favor, compañeros, aquí estamos jugando con vidas. No podemos hacer estas aseveraciones. Óigalo bien. La negociación con las farmacéuticas es complicado. ¿Por qué? Porque esta es una enfermedad que evoluciona en el tiempo. Muta. Apenas la estamos estudiando. Yo no soy médico, soy abogado, pero he sido asesor del ministro de Salud. Óiganlo bien, óiganlo bien. Es irresponsable hablar de modalidades de contratación. Sin embargo, el diputado de Arena, Rodrigo Ávila, dijo que la ley aprobada debió haber sido puesta a discusión en la Comisión de Salud Pública, pues consideró que parece una especie de borrón a todas las irregularidades que se dieron durante el manejo de la pandemia. Es una ley que debería haber sido discutida dentro de la Comisión de Salud Pública. Porque, primero, aquí se está mezclando el tema de la gestión de servicios médicos con el tema administrativo. Y tiene un componente que es generar inmunidad para aquellas personas que precisamente estén dentro del ámbito de la salud, brindando servicios de salud, pero también administrando servicios de salud. Entonces, aquí casi que esto fuera como una especie de licencia, una especie de borrón a todas las anormalidades que se dieron durante el manejo de la pandemia. Mientras que el diputado electo del FMLN, Jaime Guevara, mencionó que con la nueva ley de salud aprobada en la Asamblea, se busca favorecer a empresas farmacéuticas. La solicitud de cambio de agenda sí aprobamos, pero una vez que solicitamos la ley y pudimos verla, revisar algunos artículos, observamos y consideramos que tiene unos vacíos. Y el trasfondo es, a nuestro juicio, de que aquí se va a beneficiar a un sector que tiene que ver con las farmacéuticas, tiene que ver con un sector económico, pero que al mismo tiempo deja a la libertad o deja descubiertos los derechos del pueblo salvadoreño. Es decir, si suministra un producto, si a una farmacéutica se le compra un producto, en este tema, por el tema de la pandemia. La Ley para el Uso de Productos para Tratamientos en Situaciones Excepcionales de Salud Pública ocasionadas por la pandemia de COVID-19, busca favorecer a médicos, farmacéuticas, enfermeras, organizaciones hospitalarias y a aquellos que trabajan en el sector salud, para que gocen de inmunidad ante demandas y denuncias judiciales quedando exentas de cualquier responsabilidad civil, penal o comercial que surja dentro del contexto de la pandemia por el COVID-19. Para ITV Noticias, Sofía Mazariego.